Esperando Llevo Estos años llamándote a voces, llamándote a voces si tú no venías Creo que ha valido la pena esperarte cuando vi tu cara asomarse a la vida Sonaron campanas de gloria en el cielo, ya soy padre, qué alegría Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor, mi niño es un regalo de la vida Qué ilusión, el sueño de mi vida ya se me cumplió Tengo el niño más guapo, fruto del amor, mi niño es un regalo de la vida Él es mi locura, mi pasión, mi vida, es la mía fuente donde bebo cada día Él es mi locura, mi pasión, mi vida, es la mía fuente donde bebo cada día Qué día más grande el 12 de febrero Fue el día más grande de toda mi vida Eran ya las cinco y el alba soñaba Con un bello niño con piel de manzana Minutos más tarde nacía mi niño Y era el mismo niño que el alba soñaba Y en cuantito pude estrecharlo en mis brazos Ya soy padre, dije llorando Qué ilusión Yo no entiendo de colores ni de raza A mí me gusta el morenito de tu cara Te he buscado en cada tarde, vida mía Se me corta la respiración por ti Los vientos bebo, tus pasitos en mi camino van haciendo Solo porque tú me miras yo me muero Los atardeceres de tus ojos miran La verdad que tiene en mí, de tus enojos Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo A mi persona favorita Yo le canto esta cosita Dejo verte que en mi vida Juega con mi corazón Eres como el sol, sales sin razón Dando luz y calma Una sola flor que me guardo yo Y tu voz que me desarma Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita posada en mi hombro Mira a quien canta es la voz de mi alma Mi persona favorita Tiene la cara bonita Tiene un ángel, su sonrisa Tiene un corazón y yo Mi persona favorita Y yo le canto esta cosita Dejo verte que en mi vida Juega con mi corazón Yo sé que tú a mí me quieres un poco Con tu carita pegada en mi hombro Ay, quien manea mi barca ¿Quién? Que en la deriva me lleva ¿Quién? Hay quien manea mi barca ¿Quién? Que en la deriva me lleva ¿Quién? Hay quien manea mi barca ¿Quién? Pero que mira, mira, mira La deriva me lleva La fredza de tu madre Anda dime quién, que dime quién te la peina, dime quién, que dime quién te la peina Voy a pedirle que me trece andesí, tu cabeza, mi cabeza y andesí Ay, tu cabeza, mi cabeza, por mucho aunque tú me pidas yo te lo doy Que en la deriva me llevo a quien, quien balea mi barca a quien Que en la deriva me llevo a quien, quien balea mi barca a quien Pero si mira, 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 la deriva me lleva Viento de la morería, que la marea sube, sube y sube Tu sol y tu verde, que a mí me domina Viento de la morería, que la marea sube, sube y sube Y barbita, barbita, la gela, la deriva Toma el verde de tus ojos, verde, mírame, que mira que yo te mire No es verde como cualquier verde, que el verde que me persigue Mírame, que el verde que me persigue Por mucho que tú me pidas yo te lo doy ¿Quién maneja mi barca? Hay quien maneja mi barca a quien Que en la deriva me llevo a quien Hay quien maneja mi barca Que en la deriva me llevo Hay quien maneja mi barca Que mira, 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 la deriva me llevo Y es que por mucho que te diga te lo doy, te lo doy Me enloquecen los ojos verdes que me enloquecen, que me enloquecen Y tú no me digas que maneja mi barca Y que maneja mi barca Hay loco, loquito, loquito Hay loco, loquito, loquito Loco, loquito, loquito Por tu amor Hay lo que loco, loquito, loquito Hay loco, loquito, loquito Llele, lelele, lelelele Llele, lelele, lelelele ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 D.J. Miguel, que pone a agotar. 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 ¡Gracias! 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 No quiero que para mi lugar, para regresar no me daño, no me quiero ver ni nada, y no hay que ser mi bello, porque tampoco será. No, mi amor, difícil se ríe, no se olvide, pero yo te juro que no intentes seguirlo, que ya no estás a mi bello, que es poco a poco calenta, que yo intenté ver mi gente, que brindan con la luna, siento que ya no estás a mi bello, que es poco a poco calenta, que yo intenté ver mi gente, que brindan con la luna llena. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡GuSetera! ¡Ahí culana! ¡Dale! ¡Ana ya! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!